Olguita Jiménez Ednier Por favor игрé en eluring a mí Descentralando Tableto Amésame que me diste el diño Amésame Esquierda Esquierda ¿Qué cosas he hecho para entrar en mi corazón? Ay, mi señor. ¿Qué cosas he hecho para entrar en mi corazón? ¿Qué cosas he hecho para entrar en mi corazón? ¿Qué cosas he hecho para entrar en mi corazón? Ay, mi señor. Vamos, William. ¡Vamos, William! ¡Aquí, a mí! ¡Oí, a mí, a mí! ¡Sí, me dice de tomar! ¡Sí, me dice de beber, chiquita! ¡Eso sí, me dice del baño! ¡Yo me dice! ¡No me dires! ¡Eso es británico! ¡Me dice del baño! ¡Ainta! ¡M meilleur tanto! ¡Tu clicas! ¡Jumprarte, chiquita! ¡Abues! ¡He comido, mamá! ¡Jumprarte, chiquita! ¿Qué cosa se ha hecho para entrar en mi corazón? ¿Qué cosa se ha hecho para entrar en mi corazón? ¿Qué cosa se ha hecho para entrar en mi corazón? ¿Qué cosa se ha hecho para entrar en mi corazón? ¿Qué cosa se ha hecho para entrar en mi corazón? ¿Qué cosa se ha hecho para entrar en mi corazón? ¡Gracias por ver el video! ¡Viva! ¡Viva la gente linda chiquitura! ¡Viva! ¡Vamos ahora! ¡Vamos Mátaro! ¡Papi y ahora se cogen! ¡Viva! 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 ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo me voy a chupir? ¿Cómo me voy a llorar? ¿Cómo no voy a chupir? A ver, está en pantalla aquí, la bonita es que me está creando ¡Oye! 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 ¡El viento morcero! ¿Dónde está mi amigo? ¡Lean que te agarrar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Señor! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No!